Ella también quiere ganar el rojo, ella también quiere ser la que levanta el trofeo esta tarde. Ella es María Jimena Pereira. María Jimena Pereira dijo ayer, mientras esperaba la decisión del jurado sentía demasiado nervio y no sabía lo que iba a pasar. Piensa quedarse acá y ser una gran artista chilena. Esta tarde canta en rojo, como yo te amé, de Armando Manzalero. Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir. Y a tus sombras seguir, así yo te amé, como yo te amé. Ni en los sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí. Así es como te amé, como yo te amé. Por poco o mucho tiempo que me quedé por vivir, es el verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé, como yo te amé. No creo que algún día me lo podrás imaginar, tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti, para así saber, cuánto yo te amé. María Jimena Pereira.